A unos días de que llegue el 6 de enero, los reyes magos están en busca de los regalos para los más pequeños, sin embargo, parece ser que no todos consiguen los juguetes de forma honrada. En la web circula un video en el que exhiben a una familia que robó a una juguetería. En la filmación se puede observar cómo un jeep color verde se estaciona afuera de una juguetería ubicada en la calle de Heroico Colegio Militar Casi Esquina con Mejía en una colonia de Pachuca, Hidalgo. Del vehículo bajan dos mujeres con un bebé y detrás de ellas un sujeto con sudadera gris y gorra. Las mujeres entraron al comercio y su cómplice se quedó afuera, en donde estaban exhibidas unas motocicletas de juguete. Al parecer, las señoras entraron a distraer a la vendedora, pues en poco más de cinco minutos, el hombre merodeó la zona y aprovechó cuando no había nadie en la calle para robar el juguete. El ladrón tomó la motocicleta de juguete y la subió al vehículo para salir huyendo, cuando la vendedora del comercio se percató de la situación, salió a la calle, pero ya no pudo hacer nada y se quedó consternada. La filmación fue captada por una de las cámaras de seguridad de una vivienda aledaña a la juguetería. Se desconoce si la víctima ya dio parte a las autoridades, mientras tanto, el rey mago fue balconeado en la web. Mira aquí la grabación, fuente, youtube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.